bueno pues bienvenidos a todos aquí a nuestra primera primer lunes de tick tock les agradezco de verdad mucho que estén por aquí excelente excelente gabriel excelente qué gusto leer eso así que bueno el día de hoy vamos a estar platicando de ley de senos y cosenos y ustedes seguramente los que ya están en prepa o los que ya pasaron incluso a universidad pues han visto este tema y de momento como que no entendemos qué significa o por qué lo tenemos que usar y de momento pues se nos complican un poquito entender qué tipo de problemas se pueden resolver con estas dos leyes hay que decir algo de primera mano o sea de primer momento hay que empezar indicando que es una ley recordemos que en matemáticas en física y en algunas otras ciencias exactas pues existen muchas equivalencias o muchas igualdades son muchas relaciones que se cumplen y éstas se cumplen bajo ciertos criterios hay que tomar en cuenta eso las leyes en matemáticas en física en química en otras ciencias se cumplen bajo ciertos criterios en este caso pues no son leyes universales existen algunas leyes universales pero por ejemplo en este caso vamos a estar hablando de leyes que se cumplen para casos muy específicos y particularmente el día de hoy vamos a estar hablando de la ley de senos y la ley de cosenos normalmente estas dos leyes se estudian juntas en la escuela cuando estás estudiando trigonometría las ves juntas una seguida después de la otra así que bueno por ahí este me no me dejarán mentir los que me están los que nos están siguiendo la transmisión bueno pues de qué van estas leyes 5 más 8 muy bien ahí pueden dejar sus saluditos y pueden dejar sus comentarios sus saludos pueden platicar entre ustedes ahí responderse entre ustedes sus sus propias dudas mientras aquí yo les voy explicando pero lo primero que hay que hay que tener en cuenta es que esta ley se va a aplicar para algunos triángulos conocidos como ángulos oblicuángulos estos estos triángulos pueden o no ser triángulos rectángulos pero nosotros ya conocemos algunas leyes y relaciones que se cumplen para triángulos rectángulos como por ejemplo el teorema de pitágoras que es una es una relación que siempre se cumple para cualquier triángulo rectángulo o las razones trigonométricas así que por eso nos vamos a centrar en triángulos que no necesariamente tienen un ángulo recto por lo general se utiliza para triángulos que no tienen un ángulo recto dentro de un triángulo oblicuángulo un triángulo que no tiene un ángulo recto podemos encontrar pues nuestros vértices que normalmente se denotan con las letras mayúsculas a b y c también vamos a encontrar los lados opuestos a esos vértices que son las letras minúsculas las voy a subrayar de otro color que son el a b y c siempre en los en los triángulos la notación que se utiliza es esta para no complicarnos la vida entonces vamos a usar letras mayúsculas para vértices letras minúsculas para los lados opuestos a cada vértice por lo general también se suele denotar con las letras mayúsculas a los ángulos pero esto digamos que no es del todo correcto lo correcto sería utilizar otra letra y en matemáticas se suele utilizar muchísimo las letras griegas para denotar ángulos por ejemplo alfa por ejemplo beta gamma y otras letras griegas que normalmente se utilizan entonces bueno pues ya tenemos bien identificado a nuestro triángulo es un triángulo que no necesariamente rectángulo y que tiene vértices a b y c lados a b c minúscula y ángulos alfa beta y gamma como ustedes pueden ver pues están relacionados aquí con pues sus vértices correspondientes entonces qué es lo que dicen nuestras leyes de senos y cosenos antes de aprendernos de memoria lo vamos a tratar de deducir es decir vamos a intentar nosotros mismos poder identificar cuál es la relación que se cumple claro bajo el entendido de que ya sabemos más o menos pues más o menos cómo van estas leyes de acuerdo vamos a poner un poquito de musiquita por aquí vamos a un aleatorio del nuevo lanzamiento bien entonces les decía para eso nos vamos a apoyar de nuestro software favorito que es geogebra y aquí les voy a explicar un poquito cómo es que se forma la relación de los triángulos rectángulos de los triángulos oblicuángulos que son ley de senos y ley de cosenos lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo cualquiera entonces voy a poner tres puntos así cualesquiera a b y c vamos a trazar los segmentos que unen a esos tres puntos de acuerdo aquí los tenemos se me fue un precio por aquí ok entonces el segmento que une seco perfecto aquí están utilizando otra anotación no importa si son letras diferentes aquí lo importante es la relación que vamos a observar entre los lados y los ángulos ahora con ayuda de geogebra también vamos a marcar los ángulos y medirlos de acuerdo entonces los ángulos recordemos que se miden en el sentido opuesto de las manecillas de reloj o sea que se abren así así que voy a marcar primero por ejemplo de aquí 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 a ver los seleccione mal sería por ejemplo el ángulo este este ok a ya ya lo está diciendo a la vez claro es este este y este luego este este y este no me lo selecciono permítame este este y este ya tenemos el primer ángulo vámonos con el siguiente que será este este y este y vámonos con el último ángulo que sería este este y este entonces gracias a geogebra podemos nosotros conocer las medidas de esos ángulos como pueden ver pues está utilizando también pues las letras que vimos en la figurita alfabeto y gama vamos a mover un poquito esto para que no nos quede tan recto el ángulo de aquí ahí está ahí lo tenemos entonces son tres ángulos diferentes y las medidas de sus lados opuestos también las vamos a calcular igual con ayuda de geogebra podemos calcular la medida así que vamos a hacerlo ahora vamos a calcular la distancia vamos a calcular la distancia vamos a calcular la distancia de este de este de este y de este pues ahí ven cuánto mide cada uno de ellos cuánto mide el segmento f cuánto mide el segmento g y cuánto mide el segmento h de acuerdo entonces qué dice la ley de senos la ley de senos relaciona las razones que se pueden dar entre un ángulo entre el seno de un ángulo y su lado opuesto y ahorita quiero que ustedes observen lo siguiente acá abajito puedo ir haciendo algunas cuentas y las voy a hacer para que ustedes lo vean vamos a hacer algunos cálculos entonces lo primero que voy a hacer por ejemplo es calcular el seno del ángulo alfa por ejemplo aquí me voy a apoyar de mi teclado virtual para calcular para sacar las letras griegas el seno de alfa y esto lo vamos a dividir entre su lado opuesto el lado opuesto es el lado g si entonces tenemos alfa entre el lado opuesto el seno de alfa entre el lado g eso nos va a dar un total de 0.1 de acuerdo ahora vamos a hacer lo correspondiente pero con los otros ángulos es decir voy a calcular lo mismo el seno ahora de beta vamos a buscar la letra beta por aquí letras griegas aquí está ese seno de beta lo vamos a dividir entre el lado opuesto al ángulo beta que sería el lado f f le damos enter cuánto nos da nos da 0.1 también y esto no es una coincidencia no es brujería ni es mágina vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora lo vamos a hacer con el ángulo gamma entonces vamos a poner aquí seno del ángulo gamma vamos a buscar el ángulo gamma por aquí letras griegas aquí está gamma vamos a ponerlo por dentro de los paréntesis muy bien entonces ahí tenemos a gamma y cerramos aquí y le damos ahora dividido esto entre el lado opuesto que es h y eso nos da 0.1 también bueno pues lo que nosotros estamos observando aquí lo que estamos observando aquí le voy a hacer captura de pantalla para que luego se los deje es una relación que siempre se va a cumplir indistintamente de la medida del ángulo y de la medida del lado y esto como lo podríamos comprobar bueno muy sencillo tenemos aquí la construcción hecha con geogebra observen como yo voy cambiando ya se fijaron el triángulo las medidas van cambiando pero las razones de dividir el seno de un ángulo entre su lado opuesto el seno de un ángulo entre su lado opuesto me sigue dando exactamente lo mismo ahora ya dio 0.19 y si hago este segmento un poco más grande pues da 0.12 y si hago este ángulo un poco más grande pues da 0.05 sin importar la medida que estos lados tomen o que los ángulos tomen esto se va a seguir cumpliendo esto es lo que nosotros vamos a conocer como la ley de senos pues la ley de senos que es lo que dice vamos a apuntarlo para que siempre lo tengamos ahí a la mano y lo podamos recortar entonces en cualquier triángulo oblicuángulo la ley de senos disculpen la letra si no se entiende pues ahorita lo vamos a escribir bien la ley de senos lo que dice es que el seno del ángulo alfa dividido entre A que es el lado opuesto es exactamente igual al seno del ángulo beta dividido entre el lado B que es su lado opuesto y eso me debe de dar exactamente lo mismo que el seno del ángulo gamma entre C que es su lado opuesto eso es lo que enuncia la ley de senos y como les decía hace ratito pues como ley siempre se va a cumplir cuando tengamos un triángulo con estas características ¿estamos? bueno pues esto es la ley de senos chicos ahora ¿cómo se puede utilizar la ley de senos? un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar la ley de senos para resolver triángulos y para resolver problemas ¿estamos? por ahorita pueden ir dejando sus dudas sus comentarios sus saludos aquí en el chat y con mucho gusto se los vamos respondiendo bien entonces bueno vamos a poner otro tipo de música porque ya me dio sueño esta mientras pueden ir dejando ahí sus comentarios sus dudas no sé si les guste bueno no sé si son fan de Mago de Oz pero yo sí soy fan de Mago de Oz así que vamos a poner un poquito de mago bien chicos bueno vamos entonces a estudiar la siguiente ley vamos a ir deduciendo cuál es la relación de la siguiente ley tenemos una ventaja ya tenemos nuestra construcción hecha aquí en GeoGebra entonces bueno pues ahí vamos a muy bien ahí tenemos nuestra relación ya hecha en GeoGebra excelente excelente a ver qué canción es esta quién la sabe quién la sabe bien chicos entonces les decía de la siguiente ley vamos con la siguiente otra de las relaciones que podemos encontrar en un triángulo oblicuángulo como este es la medida de un ángulo con la relación de sus ángulos con sus lados que lo conforman es decir si yo conozco dos lados y el ángulo que está en medio de ellos muy bien Isaac excelente Satania bueno les decía si ustedes conocen dos lados y el ángulo que está conformado por ellos eso les va a permitir conocer el ángulo perdón el lado opuesto y esa es una relación que se puede expresar de la siguiente forma ahora les voy a mostrar fíjense lo siguiente vamos a empezar por el lado H cómo resolver una ecuación cuadrática me parece que podemos hacer ese tema esa clase para otro día va porque ahora estamos con ley de senos y cosenos entonces para no desviarnos un poquito del tema pero con mucho gusto con mucho gusto podemos hacer una clase de ecuaciones cuadráticas bien les decía entonces fíjense lo que va a pasar ahora voy a agarrar la letra H lo que mide H y lo voy a elevar al cuadrado eso cuánto me da vamos a ver eso me da 34.62 eso es lo que da H ¿de acuerdo? al cuadrado ahora quiero que ustedes observen lo siguiente ¿qué pasa si yo elevo f al cuadrado? y si además le sumo el otro lado que es g al cuadrado o sea estoy elevando al cuadrado f estoy elevando al cuadrado g ahora le voy a restar dos veces el producto de f por g y además eso lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que está en medio de f y g que es el ángulo gamma así que vamos a buscar ahí a gamma está por aquí muy bien entonces lo vamos a multiplicar por el coseno de gamma ¿cuánto creen que va a dar esta esta cuentita? f al cuadrado más g al cuadrado menos dos veces f por g por el coseno de gamma eso nos va a dar un total de 34.62 o sea nos dio exactamente lo mismo ¿se fijaron qué fue lo que pasó? el lado opuesto al ángulo gamma cuando yo lo elevé al cuadrado me dio 34.62 ¿si? luego yo agarré los otros dos lados los elevé al cuadrado le resté el doble producto de esos dos y lo multipliqué además por el coseno de gamma que era el ángulo opuesto a h y también me dio exactamente lo mismo esta es otra relación que se cumple en todo triángulo oblicuángulo sin importar el lado que ustedes elijan y ahorita nos dio esta cantidad pero ¿qué pasaría si yo muevo este triángulo y ahora lo tengo por aquí con otras medidas? fíjense que las medidas de los lados ya cambiaron ahora h vale 6.23 pero fíjense que la cuenta no cambió 38.8 sería h al cuadrado y f cuadrada más g cuadrada menos dos veces f por g por el coseno de gamma eso me da exactamente lo mismo para que nosotros para que nosotros podamos ver que si en verdad se sigue cumpliendo elijamos otro lado vamos a hacerlo ahora con el lado f vamos a elevar f al cuadrado muy bien f al cuadrado nos da 62.97 vamos a ver si se sigue cumpliendo esto que acabamos de hacer entonces vamos a tomar ahora h al cuadrado vamos a sumarle g al cuadrado que es el otro lado vamos a restarle dos veces el producto aquí se me puso un paréntesis que no iba sorry muy bien entonces vamos a restarle el doble producto de en este caso sería h por g que son los dos lados que están aquí multiplicado por el coseno de el ángulo beta que es ahora el que está opuesto al ángulo f entonces vamos a poner aquí la letra beta vamos a buscarla dentro de nuestro alfabeto griego aquí está y ahora pescamos enter y nos da exactamente lo mismo 62.97 dice sebastián profe si tengo un ángulo y los dos lados adyacentes puedo aplicar el teorema para obtener algún otro dato si en efecto sebastián con estos cuando nosotros tenemos un ángulo y los dos lados que lo componen podemos encontrar el tercer lado como lo acabamos de ver porque porque ya sabemos que cuando elevemos al cuadrado restemos dos veces estos dos y lo multiplicamos por el coseno del ángulo nos va a dar la medida del lado opuesto elevado al cuadrado si cuando nosotros ya tenemos el tercer lado automáticamente podemos encontrar los otros ángulos si utilizamos la ley de senos entonces como acabamos de ver se sigue cumpliendo esta relación se sigue cumpliendo entonces bueno pues vamos a escribirlo también que sería nuestra siguiente nuestra siguiente ley la ley de cosenos aquí muchas personas escriben tres ecuaciones tres ecuaciones pero nosotros no vamos a escribir tres ecuaciones vamos a escribir una sola porque si ustedes entienden que la relación se cumple para cualquiera de los tres lados esa ecuación aplica para cualquiera entonces vamos a utilizar por ejemplo la a yo sé que al cuadrado de acuerdo con lo que acabamos de ver debe ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado que son los otros dos lados que yo pues tengo menos dos veces b por c que son estos dos lados por el coseno del ángulo que está en medio de ellos que es el ángulo alfa y esto se va a cumplir para cualquier lado que ustedes elijan pueden empezar por c pueden empezar por b de acuerdo entonces estas son las dos relaciones que nos van a ayudar muchísimo ahora ¿por qué se llaman ley de senos y por qué se llaman ley de cosenos? pues como ustedes pueden observar en la primera relación la función trigonométrica que predomina es la función seno por eso recibe el nombre de ley de senos en la segunda relación que acabamos de obtener la función trigonométrica que predomina es la ley de cosenos entonces por eso recibe el nombre pues de ley de cosenos ¿sí? ahora estas dos relaciones hay que decir algo muy importante no son ajenas una de otra sino que tienen mucha relación ya que ambas se están aplicando a un mismo triángulo como les decía gracias a la ley de cosenos podemos encontrar algunas medidas o algunos ángulos y también complementarlo con la ley de senos o viceversa gracias a la ley de senos podemos encontrar ángulos o lados y luego complementar con ley de cosenos para encontrar los valores restantes así que es indistinto cual lo utilicemos claro van a haber ciertas condiciones iniciales que nos van a hacer irnos por un camino u otro dependiendo de lo que nosotros queramos buscar primero pero una vez que nosotros ya queremos resolver todo el triángulo es decir buscar todos los lados y todos los ángulos desconocidos podemos utilizar uno y otro para complementar esto digamos es como un poquito la teoría previa a lo que nosotros vamos a estar posteriormente utilizar ahora vienen los ejemplos he enlistado aquí una serie de ejemplos me gustaría que ustedes eligieran aquí de ley de senos tenemos pues una lista de 16 de que se trata estos ejemplos fíjense normalmente algo que es muy común hacer en trigonometría es algo que se llama resolver un triángulo que significa resolver un triángulo cuando nos dicen resuelve el siguiente triángulo pues resolver un triángulo significa encontrar todos los lados y ángulos desconocidos eso significa resolver un triángulo entonces lo que nosotros estamos viendo por cada por cada numerito son tres datos si estamos viendo en algunos casos como el inciso 1 dos ángulos de un lado o por ejemplo aquí un poquito más abajo en el inciso 5 tenemos un ángulo y dos lados eso es indistinto de acuerdo lo que nosotros debemos hacer es colocarlos y posteriormente tratar de resolver estamos ahora para poder apoyarnos nos están dando las letras las letras nos ayudan a saber cuál es el ángulo y cuál es el lado que sí conocemos bajo el entendido que vamos a entender que alfa es el opuesto de A que beta es el opuesto de B y que gamma es el opuesto de C y bueno mi gatita ahí atrás anda siendo de las suyas ya se bajó bueno así que banda ahora soy de ustedes y ustedes me van a decir cuál es el inciso que quieren que resolvamos tenemos 15 incisos ustedes elijan pongan un numerito por ahí por el chat aquí yo les voy siguiendo y vamos a resolver ese triángulo el triángulo que ustedes elijan cualquier numerito el que ustedes elijan del 1 al 15 la 16 ah bueno la 16 también está no leí bien ahorita hacemos la 16 bueno vamos a hacer la 16 porque Pepe ya había elegido la 16 yo les he dicho del 1 al 15 y si hay 16 no la había visto bueno vamos a hacer la 16 fíjense lo siguiente dice alfa vale 75 gamma vale 45 y B vale 8 voy a dibujar un triángulo cualquiera si es decir vamos a hacer un triangulito cualquiera voy a moverme voy a moverme un poquito hacia la derecha van a dejar de ver de momento los ejercicios así que yo espero que no se me no se me mueva mucho este asunto nada más quiero ver como se ve en pantalla a ver es 75 45 ok voy a hacer el dibujo y ahorita lo ahorita lo movemos entonces aquí está yo calculo que más o menos debe quedar así vamos a poner 75 el de 45 esto realmente es es irrelevante como nos quede la figura porque lo que nosotros vamos a terminar haciendo al final es resolverlo así que lo que nos interesa realmente son los son las medidas ok así que bueno le voy a poner a este le voy a poner el de 75 a este le voy a poner el de 45 y hay que ponerle los nombres alfa es 75 gamma es 45 obviamente este tiene que ser beta y lo que me están diciendo que este lado de aquí mide 8 que es el lado opuesto al ángulo beta ok bueno así que voy a concentrarme aquí con ustedes vamos a mover un poquito esto para que no choque con los ejercicios que tengo por ahí muy bien pues creo que aquí si se ve bien bueno entonces queremos resolver este triángulo que significa resolver entonces como les había mencionado resolver sería encontrar el ángulo que me falta y obviamente encontrar los otros lados que serían el lado A y el lado C para poder hacer esto entonces nos vamos a apoyar de la ley de senos ahorita porque nos vamos a apoyar de la ley de senos bajo qué condiciones podemos nosotros utilizar la ley de senos bueno muy sencillo si recordamos en la ley de senos nosotros comparamos el seno de un ángulo con su lado opuesto el seno del otro ángulo con su lado opuesto aquí la doble igualdad no se tiene que tomar al mismo tiempo es decir podemos nosotros utilizar de a dos en dos es decir este con este o este con el de acá o este con el de acá cualquiera de los tres los puede ir tomando de a dos en dos entonces en ese sentido siempre que ustedes tengan fíjense de lo que va a pasar ahorita hay un ángulo que no conozco en teoría no lo conozco pero lo pudiéramos conocer cómo pues si nosotros aplicamos la ley que se cumple para todos los triángulos ¿no? ¿cuál es la ley? la ley de la suma de los ángulos internos yo sé que la suma de los ángulos internos de todo triángulo indistintamente la forma que este tiene siempre va a ser 180 pues acá tenemos 75 más 45 van a ser 120 ¿están de acuerdo? 75 y 25 dan 100 me sobran 20 acá y para 180 entonces me faltan 60 60 es lo que va a valer el tercer lado eso prácticamente lo podríamos hacer mentalmente pero para que nosotros lo recordemos entonces podemos escribir lo siguiente alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 180 como alfa vale 75 y gamma vale 45 entonces esto se le pasa restando beta va a ser igual a 180 menos 75 menos 45 y eso nos dio al final un total de 60 pues para el que le gusta que estén ahí las cuentas bueno pues ahí está pero también se puede hacer mentalmente así que no pasa nada ya sabemos que beta vale 60 ahora les decía la ley de senos la vamos a utilizar cuando nosotros conocemos una pareja del lado y ángulo opuesto es decir en este caso conozco el lado B y conozco el ángulo beta esta pareja conocida me va a servir para poder encontrar una de las dos medidas desconocidas en este caso puedo encontrar cualquiera de los dos puedo encontrar al lado A o al lado C dado que conozco los dos ángulos vamos a empezar por el lado A así que como conocemos a esta pareja voy a utilizar el ángulo de 75 para encontrar A vamos a mover esto un poquito para aquí a ver si no lo dejan de ver si se pierde me dicen y ahora vamos a creo que si lo dejaron de ver es que tengo media limitada la pantalla así que tengo que estar jugando con ella muy bien entonces vamos a utilizar la ley de senos en este caso para poder encontrar el lado A ahí lo tengo perfecto lo que voy a hacer entonces es lo siguiente el seno de 60 lo vamos a dividir entre su opuesto que es 8 y eso me tiene que dar exactamente lo mismo que el seno de 75 dividido entre A nuestro valor desconocido es la A de acuerdo y para poder encontrar ese valor desconocido lo tenemos que despejar ¿qué pasa cuando una incógnita se encuentra en el denominador? pues aquí tenemos una ventaja tenemos una pareja o sea decir tenemos una proporción una fracción igualada a otra fracción es una proporción puedo hacer un producto cruzado y dejar la expresión así A por el seno de 60 es igual a 8 por el seno de 75 ¿de acuerdo? a ver si se ve si no movemos esto un poquito y ahora y ahora que ya tenemos eso si se ve si se alcanza podemos despejar A entonces me quedaría como el seno de 60 está multiplicando la A entonces me va a quedar como 8 por el seno de 75 dividido entre el seno de 60 ¿cuánto me va a dar A al final? hacemos las cuentas rápidamente si no tiene una calculadora a la mano lo podemos hacer hola Yubi yo no sé cómo se pronuncie si si enseñamos cálculo vectorial solo que hoy estamos en clase de trigonometría si ahí dice juguemos un rato pero no le hagan caso a eso lo que debería decir es esto aprendamos ley de senos y cosenos bueno este así que les decía si si claro se pueden hacer las clases de cálculo vectorial con mucho gusto nada más que porfas ahí mándenme escríbanme en los temas que les gustaría ahí en el en mi cuenta pueden hacerlo a través de una pregunta o en el último video ahí también les dejé como un espacio para que me puedan dejar sus temas ¿de acuerdo? ¿cuánto da chicos? ¿alguien ya hizo el cálculo? si no rápidamente lo hacemos en la calculadora 8 por el seno de 75 y eso dividido entre el seno de 60 cuiden mucho que su calculadora esté en grados porque estoy manejando grados eso les debe dar tomando dos decimales 8.92 ok 8.92 les debe dar ya tenemos otro lado conocido que nos falta encontrar el lado B para encontrar el lado B podemos utilizar también ley de senos o podemos utilizar ley de cosenos ahorita como estamos en la sintonía de ley de senos vamos a utilizar únicamente ley de senos ok así que moví un poquito los apuntes pero este para que yo pueda hacer aquí el otro cálculo chicos también les quiero comentar para todos los que están siguiendo la sesión si quieren que yo les mande los apuntes me pueden escribir directamente a mi instagram ahí en el en la biografía de mi cuenta de tiktok está el enlace para mi instagram con mucho gusto me mandan un mensaje profe oiga yo estuve en la clase y quiero las notas pues se las puedo mandar lo voy a subir a un drive para que ustedes lo tengan allá nada más que recuérdenmelo y si mándenme un inbox para que yo se las pueda enviar les decía yo puedo usar la ley de senos o la ley de cosenos dado las condiciones que tenemos en el triángulo pero vamos a volver a usar la ley de senos para encontrar el tercer lado me gustaría preguntarles a ver si alguien sabe ¿por qué aquí si conozco ya el lado A y el lado B para encontrar el lado C ¿por qué no puedo utilizar el teorema de Pitágoras? alguien podrá decir no pero profe mejor usamos el teorema de Pitágoras y ya está entonces ¿por qué no deberíamos usar o por qué no podemos usar el teorema de Pitágoras? ¿qué me dice? muy bien Isaac ¿por qué no es rectángulo? excelente no es un triángulo rectángulo y por tanto no podemos usar el teorema de Pitágoras no se vayan ahí con la finta eso es un error muy común y por eso se los quiero señalar para que no les pase ok bueno entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a encontrar el lado C usando la misma lógica puedo usar incluso el mismo en la misma pareja seno de 60 entre 8 debe ser exactamente igual a seno de 45 entre lo que debe valer el lado C si estamos si yo usé la misma pareja de ángulo y lado conocido ¿podemos cambiarla? si podemos cambiarla porque ya encontramos cuánto vale A podríamos utilizar seno de 75 entre el lado A pero pues por practicidad estoy usando el mismo entonces hacemos el mismo procedimiento aquí multiplicamos cruzado C por el seno de 60 debe ser igual a 8 por el seno de 45 despejamos C y nos va a quedar que es 8 por el seno de 45 dividido entre seno de 60 y ahora listo chicos ¿cuánto me debería dar eso? vamos a hacer las cuentas y sería 8 por el seno de 45 eso dividido entre el seno de 60 y eso nos da 6.53 igual si lo redondeamos al segundo decimal tan tan chicos eso es resolver un triángulo rectángulo resolver un triángulo rectángulo entonces consiste en encontrar todos los lados desconocidos y todos los ángulos desconocidos ¿si estamos? muy bien vamos a hacer otro ejemplo vamos a hacer uno ahora de ley de cosenos esto para que podamos pasar pronto a los problemas que también hay en los problemas es más interesante luego ver qué onda así que bueno vamos a saltarnos un poquito esto aquí en ley de cosenos tenemos del número 7 al número 16 muy bien elijan otro número chicos otro número para ley de cosenos del 7 al 16 el que más feo el que más feo se vea cualquiera cualquiera ninguno quieren que nos vayamos a los problemas directamente mientras ustedes se deciden del 7 al 16 voy a acomodar estos apuntes aquí para que luego se los pueda pasar así súper bonitos vamos a acomodar por aquí esto vamos a poner este ejemplo por aquí y las cuentas que hicimos en orden fue primero esta luego fue esta y de último esta así para que luego no se manden perdiendo que fue lo que hicimos ahí está pues ahí me pueden pedir los apuntes con mucho gusto se los puedo hacer llegar de acuerdo bien la 8 dice la 8 vamos a hacer la 8 ley de cosenos ahora vamos a hacer el número 8 tenemos un ángulo y los dos lados que lo componen como sabemos que son los dos lados que lo componen vamos a observar muy bien vamos a poner un triángulo así el ángulo es 162 fíjense el ángulo está grandecito así que lo voy a poner más o menos así así como que un poquito abierto y esto por aquí así entonces el ángulo que si conocemos es alfa es este que está aquí y los lados que si conocemos son beta son b y c entonces a este le voy a poner beta a este le voy a poner gamma si obviamente quien va a ser b pues b va a ser este de aquí y quien va a ser c pues c va a ser este de aquí de acuerdo entonces yo sé que c vale 8 y sé que b vale 11 además sé que alfa vale 162 ahora como les decía hace ratito el dibujo solamente es como una guía no tiene que ser muy preciso porque al final de cuentas todo lo vamos a hacer de forma analítica es decir todo lo vamos a hacer a través del álgebra el álgebra nos va a ayudar muchísimo entonces en qué casos si vamos a estar utilizando la ley de cosenos uno de los casos es cuando tengamos dos lados conocidos y el ángulo que se encuentra en medio de esos dos lados también conocido aquí nuevamente lo que quiero es resolver el triángulo es decir encontrar todos los valores desconocidos me hace falta un lado que es el lado a y me hacen falta dos ángulos los cualquiera de los dos ángulos ahorita mismo no los podríamos conocer necesito encontrar el tercer lado para poder entonces encontrar cualquiera de los dos ángulos vamos entonces a aplicar la ley de cosenos para poder encontrar el tercer lado entonces yo sé que el tercer lado que es a cuando yo lo eleva al cuadrado me debe dar exactamente lo mismo que 8 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 2 veces 8 por 11 por lo que de el coseno del ángulo que está en medio de esos dos que es 162 esa es una de las ventajas que el lado ya sabemos cuánto debe dar elevado al cuadrado entonces ahora lo único que tenemos que hacer literalmente es sacar las cuentas 8 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 2 veces 8 por 11 y eso multiplicado por el coseno de 162 haciéndole en la calculadora nos da un total de alfa a cuadrado nos da 352 punto 39 redondeando al segundo decimal y si queremos saber cuánto vale a pues lo único que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de eso pues vamos a hacerlo por aquí a entonces tendría que valer la raíz de eso raíz de 352 punto 39 da redondeando igual al segundo decimal 18 punto 77 algo que hay que tomar en cuenta aquí que como estamos redondeando obviamente vamos a perder algunos decimales en la precisión si nada más ustedes ténganlo en cuenta que vamos a perder poquitos decimales ahí en la precisión y ya sabemos cuánto vale a vale 18 punto 77 bien ya que tenemos este valor conocido entonces ahora sí pudiéramos usar ley de senos para encontrar cualquiera de los dos ángulos vamos a usar ley de senos también así que en este caso yo voy a hacer lo siguiente el seno de 162 dividido entre el valor que acabo de encontrar que es 18 punto 77 debe ser igual a por ejemplo el seno de beta dividido entre 11 esa relación se sigue cumpliendo el seno de este ángulo entre el valor del lado conocido debe ser igual al seno de beta entre su lado conocido ahora el que no es conocido es un ángulo ya no es un lado así que vamos a despejar este 11 lo vamos a pasar multiplicando y me va a quedar que seno de beta es igual a 11 por el seno de 162 dividido entre 18 punto 77 ok así que bueno voy a mover tantito estas cuentas de acá selecciono todo bueno no importa aquí voy a poner cuánto me da seno de beta seno de beta me debe dar cuánto vamos a hacer las cuentas 11 punto 11 por seno de 162 y esto entre 18 punto 77 me da 0 punto 18 11 redondeando aquí fíjense que voy a tomar voy a tomar dos decimales cuatro decimales ¿por qué? porque eso me va a ayudar un poquito mejor con la precisión del ángulo ahora lo que yo acabo de encontrar es cuánto vale el seno del ángulo beta no cuánto vale beta lo que yo quiero es el ángulo así que voy a hacer voy a poner una marquita esto lo hago mucho en mis clases porque cuando algo no me dan un espacio voy a usar un asterisco aquí y voy a poner asterisco acá bajito para que podamos calcular cuánto vale beta entonces como ustedes saben para encontrar beta tengo que usar una función trigonométrica inversa que es seno inverso beta es igual a el seno inverso de 0 punto 18 18 11 si ustedes ya saben cuánto vale una función trigonométrica aplicando su función trigonométrica inversa pueden encontrar el valor del ángulo esto les va a dar el total cuánto shift seno inverso de 0 punto 18 11 y eso nos va a dar 10 punto 43 38 o sea vamos a ponerle 10.43 al ángulo aquí alguien me puede decir oiga profe pero no tenemos que buscar este el ángulo con grados minutos y segundos miren eso ya va a depender de la notación que estén utilizando para fines prácticos pueden dejarlo en decimal el ángulo mide 10.43 grados ya si lo quieren convertir a grados minutos segundos ese ya es otro rollo pero para fines prácticos se puede quedar así de hecho este en algunos libros van a encontrar los ángulos medidos en puntos decimales ahora ya tenemos el ángulo beta ya tenemos el ángulo alfa y el ángulo gamma lo podríamos incluso obtener a través de simplemente la relación que ya conocemos yo sé que alfa más beta más gamma es igual a 180 si entonces pues cuánto vale alfa 162 cuánto vale beta 10.43 más gamma debe ser igual a 180 ¿no? y listo entonces gamma va a ser igual a 180 menos 172.43 ¿no? que es lo que daría la suma de estos dos ¿cuánto me da entonces gamma 180 menos 172 punto 43 7.57 está chiquitito gamma listo o sea si se fijaron aquí ya no tuve casi no se veía ahí ya no tuve que utilizar alguna ley de senos una ley de cosenos ¿por qué? pues ya conociendo dos ángulos el tercer ángulo lo podemos encontrar utilizando pues la relación que ya conocemos de la suma de los ángulos internos de un triángulo así de sencillo así de simple así de sencillo bueno pues aquí ya tenemos otro ejemplo resolvimos un triángulo recta un triángulo oblicuángulo utilizando ley de cosenos ley de senos nuevamente y ahora sí lo que nos va a interesar más es los problemas chicos así que bueno aquí les puse ejemplos de aplicación algunos que encontré por allá que me parecían interesantes así que vamos a ver este por ejemplo a ver qué les parece dice el siguiente problema un hombre de 5 pies 9 pulgadas de estatura está parado en una acera que baja en un ángulo constante es decir esto que estamos viendo aquí pues tiene un ángulo constante un ángulo de inclinación un poste de alumbrado vertical directamente atrás de él forma una sombra de 25 pies de longitud de acuerdo es decir esta es la sombra del poste todo esto el ángulo de depresión desde la parte superior del hombre hasta la inclinación de su sombra es de 31 y es el que estamos observando cálcule el ángulo a que se indica en la figura entonces cuánto valdrá ese ángulo cuánto valdrá ese ángulo y cómo lo podríamos averiguar vamos a ver qué datos tenemos ok entonces entiendo que la sombra es la que le forma al hombre es decir esta que está acá desde el hombre hasta aquí es la sombra que se forma no es la del poste o sea la luz del poste hace que se forme la sombra esta de aquí muy bien el ángulo de depresión de 31 se forma con la horizontal y la luz que viene para el formado de la sombra entonces qué es lo que nosotros podríamos deducir aquí a continuación de entrada algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que este ángulo de 31 es equivalente a este ángulo de aquí por relación de ángulos alternos internos si estamos si lo queremos ver de esta forma esta es una horizontal esta es su paralela que vendría siendo el la horizontal también y este es el ángulo que se forma con la horizontal sí entonces este ángulo de 31 es equivalente a este ángulo pero no equivalente alfa ahí no ahí no nos vayamos a confundir y pensemos que es equivalente alfa no es equivalente alfa es equivalente a todo este ángulo de aquí si supiéramos entonces si supiéramos cuánto vale este ángulo de acá este pedacito al que yo le voy a llamar no sé le voy a llamar beta por ejemplo si supiéramos cuánto vale beta pues solamente se lo tendríamos que restar a 31 para saber cuánto vale alto entonces en un problema yo siempre les sugiero yo siempre les sugiero hacer como se llama una extracción del triángulo que ustedes quieren analizar pues en este caso voy a replicar el triángulo que me conviene resolver es este que está aquí es la altura del hombre es un lado su sombra es el otro lado que viene por aquí más o menos así esta diagonal que baja por aquí este triángulo es este que estamos observando entre el hombre la línea recta hasta donde toca la sombra que viene de la luz de la fuente de la lámpara y aquí la sombra yo ya sé cuánto vale la sombra esta vale 25 si estamos ese si lo sabemos 25 pies el hombre mide 5 pies 9 pulgadas cuántos serán 9 pulgadas vamos a buscarlo rápidamente en pies pulgadas a pies vamos a poner 9 pulgadas son 0.75 pies entonces mide 5.75 pies aquí no se va ni con la pinta porque este este problemita también tiene esta pequeña trampa la trampa la trae aquí cuando nos da la medida de la altura del hombre en pies y pulgadas entonces 5 pies 9 pulgadas representan 5.75 pies todo tiene que estar bien alineadito entonces esto vale 5.75 que conocemos pues además de estos dos no conocemos el ángulo de inclinación conocemos este ángulo de inclinación que es equivalente a este ángulo de inclinación y que más podríamos averiguar por aquí vamos a ver que no estamos leyendo el ángulo de depresión somos de 31 ok ¿cuál ángulo se nos estaría haciendo falta por aquí? tengo 25 tengo lo que mira el hombre tengo el ángulo de depresión ese es beta es el que yo quiero encontrar como el hombre está parado no está formando un ángulo recto ahí no nos vayamos con la finta saludos Pepe saludos un gusto un gusto cuídate mucho bien acá hay un dato que nos está haciendo falta ¿qué podría hacer? ¿qué se me está escapando por aquí? este vale 31 este vale 31 el verde también vale 31 pero algún otro ángulo conocido desde la parte superior del hombre hasta la inclinación de su sombra es 31 nos hace falta algún dato ¿no? como que así como está solamente no se podría necesitamos un poquito más de información sí, 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 sí porque no conocemos este ángulo este tampoco y este menos es el que queremos encontrar ok ok, ok, ok ¿qué podría hacer? el que sea no, no está raro está raro que no nos esté faltando un dato ok es constante es constante podemos ponerle aquí x pero eso no nos ayudaría mucho ok este ángulo ay, ay, ay creo que aquí no necesitamos saber la medida del ángulo pero fíjense está súper interesante ¿por qué? porque los dos datos que yo conozco sí están relacionados justamente con los ángulos que sí podría yo conocer entonces fíjense beta no lo conozco conozco el lado opuesto si yo divido si yo divido el seno de beta entre el lado opuesto me debe dar exactamente lo mismo que el seno de este angulito ya a ver acá algo súper interesante este ángulo yo no sé cuánto vale bueno yo no sabía cuánto vale pero quiero que ustedes entiendan algo el hombre así como está paradito con la vertical o sea con la horizontal el hombre con la horizontal forma un ángulo de 90 grados esto sí es un ángulo de 90 grados sí aquí está la clave aquí si se forma un ángulo de 90 grados entonces como ahí si se forma un ángulo de 90 grados yo sé que el ángulo de 31 más el ángulo que está aquí que es este que está por dentro del hombre el hombre y la horizontal y la diagonal este tiene que valer lo que le hace falta para 90 grados que serían ahí 59 59 60 y no si 59 pues ya sabemos cuánto vale este ángulo vale 59 así que lo voy a poner por aquí este aquí se forma un ángulo recto entonces este vale 59 junto con el de 31 hacen entonces los 90 grados eso es lo único que necesitamos porque aquí les dije que me interesa encontrar al ángulo beta que es este de aquí entonces yo ya tengo una pareja conocida el ángulo con su lado opuesto que es el que les había dicho que nos iba a servir esta es la pareja conocida y la pareja desconocida que es 5.75 y el ángulo beta sabiendo cuánto vale beta ya voy a saber cuánto vale alfa porque es lo que le hace falta para sumar los 31 grados pues rápidamente ahora vamos a calcular cuánto vale beta aplicando la ley de senos entonces yo sé que por ejemplo seno de 59 entre 25 tiene que ser igual a seno de beta entre ¿quién? entre 5.75 haciendo el despeje nos quedaría que el seno de beta es igual a 5.75 por el seno de alfa por el seno de 59 entre 25 y ahora el seno de beta como nos quedaría vamos a ver cuánto da 5.75 por el seno de 59 y eso entre 25 nos da 0.1971 tomando cuatro decimales recuerden que para ángulos es mejor tomar cuatro decimales así que al final de cuentas beta nos daría o lo podemos calcular usando su función inversa el seno inverso de 0.1971 y eso sería cuánto shift seno inverso de 0.1971 eso nos da 11.37 haciendo el redondeo al segundo decimal y listo ahora yo sé cuánto vale beta que era este pedacito de aquí y sumado con alfa me debe dar 31 así que alfa tiene que ser entonces 31 menos 11.37 alfa entonces va a ser en total 19.63 19.63 listo ahí encontramos entonces uno de los ángulos fíjense entonces como dada la figura dada las características yo pude armar un triángulo que es oblicuángulo formando esta ver este ángulo de 90 grados con esta línea horizontal y la persona que está aquí paradita encontramos un lado un ángulo desconocido que era el de 59 y a partir de eso entonces ya podemos averiguar cuánto vale el ángulo que nos estaban pidiendo que era el al esa es una de las aplicaciones ¿no? o sea un poquito media media fumadita la aplicación pero bueno esa es una forma en la que nosotros podíamos utilizar y créanme la ley de cernos y cernos se utiliza muchísimo la trigonometría se utiliza muchísimo en levantamientos topográficos para conocer alturas desconocidas para conocer pues una serie de cosas que están relacionadas con triángulo entonces ahí tenemos un ejemplo un ejemplo de aplicación vamos a pasar a otro este que está un poquito más interesante y a mí me parece que puede ser de más utilidad dentro del contexto digamos incluso de pues las ciencias y la ingeniería dice el siguiente problema desde el suelo de un cañón que es lo que estamos observando aquí tenemos el cañón aquí hay dos personas tres personas dice se necesitan 62 pies de soga para alcanzar la cima de la pared del cañón y 86 para alcanzar la cima de la pared opuesta es decir de aquí para aquí como pueden ver en la figura de aquí para aquí 86 pies y de aquí para aquí 62 pies dice si las dos sogas forman un ángulo de 123 grados cuál es la distancia de desde la cima de una pared hasta la otra este está facilísimo ya nos dijeron prácticamente todo lo que necesitábamos a ver a ver yo les pregunto cuál de las dos leyes que vimos ley de senos o ley de coseno es la que tenemos que utilizar aquí qué dicen muy bien Isaac cosenos en efecto ya está super puesto ya bajado de pechito muy fácil sabemos que el lado de al cuadrado tiene que ser 62 62 estoy poniendo grados 62 al cuadrado más 86 al cuadrado menos dos veces 62 por 86 y eso multiplicado por el coseno del ángulo que está en medio que es 123 y ya está eso literalmente nos va a dar el valor al cuadrado y solamente tendríamos que calcular su raíz 62 al cuadrado más 86 al cuadrado menos dos multiplicado por 62 por 86 por el coseno de 123 eso da 17,048 punto 03 y entonces el valor de D al final es la raíz de eso raíz de 17,048 punto 03 eso nos da 130 punto 57 redondeando al segundo decimal listo es lo que mide la distancia de un lugar a otro muy bien muy bien cosenos excelente entonces fíjense este es uno de los más fáciles que hemos visto bueno el más fácil que hemos visto hasta ahora porque prácticamente ya tenía toda la información lo único que tenía que hacer era ejecutar la fórmula pero como pudimos ver al inicio de la sesión de hoy no es nada más aplicarla por aplicarla sino que también aprendimos de dónde proviene la famosa ley de senos y ley de cosenos ok bueno pues vamos a ver un ejemplito más si da chance para ver un ejemplito ese está igual interesante vamos a ver el siguiente dice para el cometa papalote no sé cómo le llamen en su país o en su lugar de residencia use la ley de cosenos aquí ya nos están diciendo cuál ley tenemos que utilizar para calcular las longitudes de las dos cañas es decir las que están así cruzadas en forma de T que se requieren para los soportes diagonales y nos están dando las medidas este ángulo vale 70 este ángulo vale 45.54 120 120 120 80 y 80 entonces aquí lo que nosotros podríamos hacer y es muy recomendable es elegir un triángulo cualquiera al que ustedes el que ustedes más les guste no de los cuatro triángulos que se forman acá sino de los triángulos oblicuángulos entonces tenemos dos que podríamos utilizar el que es así vertical es decir voy a marcarlo así con plumoncito este esa es una forma y otro sería este de aquí cualquiera de los dos nos podría ser de mucha utilidad si incluso podemos utilizar primero este verde para encontrar la medida de acá están de acuerdo conmigo y después el otro de aquí este de aquí bueno esa medida ya la tendríamos entonces podemos utilizar después este de aquí para encontrar el otro cual es una de las ventajas que tenemos ahí está mi gatita y otra vez haciendo las suyas cual es una de las ventajas que tenemos a ver permítame si no me va a tirar algo bájate ven bájate 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 antes de que tires algo ok bueno vamos a empezar con el triángulo superior este lo voy a reconstruir acá abajito rápidamente este de aquí viene así hace así y luego hace así pues este está fácil les decía porque ya sabemos cuánto mide en dos lados 80 80 y el ángulo en medio de ellos vale 70 entonces este ya está puesto miren más puesto que un calcetín vamos a suponer que este es el ángulo alfa este es este es el ángulo beta y este es el ángulo el ángulo gamma entonces este tendría que ser entonces c y este tendría que ser entonces b y este es a pues lo que yo necesito es saber cuánto vale esta diagonal y esta otra diagonal es estas dos estas dos líneas rectas así que para encontrar a y multiplicarlo por el coseno de 70 lo puse acá abajito para que no se me salga del espacio así que cuánto se da alfa al cuadrado pues es 80 al cuadrado más 80 al cuadrado menos dos veces por 80 por 80 que es 80 al cuadrado también este por el coseno de 70 no sé si se perdió mi conexión ahí sí se perdió por un momentito pero bueno aquí sigo y eso nos da un total de 8422.14 8422.14 tomando los dos decimales y la raíz me daría entonces raíz de 8422.14 91.77 91.77 listo ya tenemos nuestro primer nuestra primera diagonal es esta de aquí la que acabamos de encontrar es esta que acabo de marcar en color verde entonces yo usé un yo usé en este caso uno de los triángulos posibles que se podrían extraer de aquí necesitamos encontrar cuánto vale la otra diagonal para ello también nos podríamos apoyar de otro triángulo en este caso el triángulo que me convendría tomar es el que se forma por aquí este de acá lo voy a marcar con otro color para que se pueda apreciar el triángulo que me conviene tomar es este triángulo de acá ¿sí? ¿cómo formamos ese triángulo? voy a escribir voy a dibujarlo por acá en un ladito sería un triángulo de esta forma así así y así pues tenemos una ventaja porque ya sabemos cuánto valen dos lados 120 80 y también sabemos cuánto valen los dos ángulos de acá este ángulo vale 35 por default porque es la mitad de 70 recordemos que en una figura como esta que es un un romboide en una figura como esta entonces pues esta diagonal parte en dos el ángulo también abajo tendríamos la mitad vamos a ver cuánto sería la mitad de 45.54 entre 2 nos da 22.77 o sea este vale 22.77 estos dos ángulos nada más me van a servir para algo para saber cuánto vale este de acá en medio porque ese es el que realmente importa entonces yo sé que 180 si yo le resto 35 y le resto 22.77 me va a dar el ángulo que está acá en medio que es 122.23 este digamos que es voy a ponerle nuevamente las mismas letras este va a ser alfa este va a ser beta este va a ser gamma entonces en consecuencia este va a ser C este va a ser B ok así quedó mi dibujito y ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale el lado A otra vez le vamos a llamar A si no pasa nada vamos a usar la letra que ustedes quieran A entonces para poder encontrar ese A vamos a aplicar nuevamente ley de cosenos entonces ahora con otras otras medidas pero sigue siendo ley de cosenos A al cuadrado vale 80 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 2 por 80 por 120 por el coseno cuál es el ángulo que está en medio ahora es 122.23 cuánto da esto vamos a hacerlo con la calculadora 80 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 2 por 80 por 120 por el coseno de 122.23 recuerden que su calculadora está en grados si no ahí van a tremendo error que van a cometer aquí nos da 31.000 39.73 y si le calculamos la raíz a 31.000 39.73 eso nos da 176 punto 18 haciendo el redondeo al segundo decimal listo ya sé cuánto vale la otra diagonal la diagonal vertical eso es lo que nos pedían encontrar en este caso entonces fíjense cómo utilice dos utilice en este caso dos veces la ley de cosenos para encontrar primeramente esta diagonal y luego esta otra diagonal aquí aquí estamos bueno con esto ya tenemos un ejemplo más de un problema que se puede resolver utilizando la ley de cosenos bueno banda ya está haciendo más nochecita pero pues nada más quería recordarles y agradecerles primero que nada agradecerles a todas las personas que estuvieron por aquí conectadas interactuando un ratito segundo recordarles que vamos a estar haciendo transmisiones por ahora todos los lunes conforme yo vaya viendo cómo va creciendo la audiencia y los temas que me vayan pidiendo pues vamos a incrementar tal vez a dos días a la semana también quiero hacer transmisiones en mis otras redes sociales nada más que pues por ahora vamos a empezar ahorita por tiktok y recuerden cada viernes yo les voy a publicar dos temas así que mientras más me puedan enviar ahí sus sugerencias en los vídeos por ejemplo me pueden enviar algunos temas de sugerencia que quieren que tratemos en las en estas estos lunes de tiktok me pueden dejar ahí los temas sugeridos yo voy a poner dos a votación cada viernes el que gane será el que abordaremos el lunes de tiktok así que bueno por ahí también les quiero recordar para los que no saben que yo tengo este un servidor discord en ese servidor discord doy clases gratuitas escúchenlo bien clases gratuitas para las personas para las personas que quieran aprender algún tema o quieran o tengan algún problema en la escuela y haya algo que su profesor les explicó y no entendieron o haya algo que ya por más que trataron de estudiar por su cuenta no logran entender bueno pues ahí banda todos los martes y jueves por las noches me conecto a través del servidor discord solo que ahí si es con anticipación es decir ustedes lo único que tienen que hacer es irse a mi perfil van a mi página a mi página web visita mi página web hasta el final aparecen ahí en mis redes sociales pueden ustedes unirse a mi servidor discord y tengo un canal hecho especialmente para estudiantes entonces cuando ustedes estén en ese canal me pueden escribir oye profe tengo alguna tengo una duda con este tema me gustaría que me pueda ayudar con mucho gusto nos conectamos los martes y jueves por la noche aprovechen ese espacio que ahí está ahí no lo hago ahí no lo hago público pero se puede unir toda la banda que quiera es decir aunque no hayas puesto tú el tema te puedes unir y aprender un poquito de matemáticas y bueno pues por ahora sería todo nos seguimos viendo por aquí cuando vean un video y todo compártanlo denle like si les gusta y ya saben nos estamos viendo cuídense mucho